el mesías judío el mesías de israel sus requisitos bíblicos este es un masterclass que vamos a estar dando sobre el mesías de israel sus requisitos bíblicos quién es el mesías y quién no es vamos a hablar un poquito de eso un video corto masterclass como dije sobre el mesías de israel el mesías judío que le llaman bien la palabra mashiach significa ungido este se refiere en varias instancias al mesías de israel aunque el ungido también se refiere a un sacerdote del templo del templo de israel y también se puede refirir a un profeta pero en el caso este video vamos a hablar de mashiach de el mesías de israel interesante en la biblia hebrea generalmente no se habla de mashiach como mesías si no se le llama mashiach por ejemplo en daniel 9 verso 26 se trata del sumo sacerdote por ejemplo que él es ungido así que ese es un ejemplo bueno sobre mashiach que no se refiere al mesías salmo 20 te habla que el eterno salva a su ungido a mashiach al mesías de israel es un caso mesiánico que quiere decir que el mesías está bajo dios y el eterno el que le da victoria al mesías de israel el mesías de israel es salvo por el creador el mesías de israel no es un salvador el eterno es el salvador eso está bien escrito bien claro en la biblia hebrea el mesías de israel una persona un ser humano de mamá y papá humanos su mamá puede ser conversa su papá viene de judá david y salomón del lado paterno ese es el requerimiento bíblico así como el caso de ruth y boas así que el papá tiene que ser de judá david y salomón en la biblia hebrea pero también en israel no existe una persona que recibe tribu por adopción o porque su mamá le pasa tribu esa idea no existe en la biblia hebrea nadie recibe tribu por adopción o por mamá antes y hoy en día eso siempre fue así en israel así que el rey mesías viene de judá david y salomón del lado paterno eso está en la biblia hebrea por ejemplo génesis 49 verso 10 tenemos segundo samuel capítulo 7 y por ejemplo tenemos isaía 11 que es un pasaje mesiánico fantástico que te dice que viene de ishai que es el papá del rey david y los requerimientos mesiánicos continúan en isaía 11 por ejemplo traer paz mundial y está hablando de paz mundial literal que hasta los animalitos se dejan de matar entre ellos hay gente que me dice paz del corazón ese día no está no se menciona isaía 11 esa idea es una idea inventada que no tiene que ver nada con requerimientos mesiánicos el mesías de israel el rabino del mundo que inspira todo el mundo al camino de la torá él es por decirlo así el segundo moisés todo el mundo va a aprender de las palabras del mesías de israel un erudito de torá ese otro requerimiento un erudito de torá va a enseñarnos torá va a provocar a todo el mundo a caminar en la torá de hashem en los mandamientos que le tocan ya sea como mujer o como varón como como israelita o como venenoa personas de las naciones personas que viven en israel o personas que vivan afuera israel porque hay diferentes mandamientos para varias situaciones una torá para todos con diferentes aplicaciones de acuerdo a donde tú te encuentres como dije como mujer o varón judío israelita o o venenoa personas de las naciones si vivís en israel fuera israel todo el mundo caminando en la torá de hashem bien este es un erudito pero tiene que ser descendiente de judá david salomón hoy en día hay muchos descendientes de judá david salomón que podrían ser candidatos mesiánicos candidatos una persona no se convierte en mesías porque su papá era de judá david salomón tiene que tener varios requisitos como dije uno de ellos ser hijo legítimo de ese hombre un erudito de torá reconocido en la comunidad judía como una persona recta que enseña torá y mueve las masas pero eso no lo hace mesías todavía tiene que venir antes de la guerra de gog de magog antes de la guerra de gog de magog al fin de los tiempos como lo dice malaquías los últimos versos al último de los tiempos y para que sepan ezequiel 37 verso 23 dice que el eterno perdona los pecados verso 24 el eterno manda el mesías de israel de nuevo antes de la guerra de gog de magog vemos y hay que a subrayarlo y entenderlo el mesías de israel no perdona pecados ese no es su función esa es la función de dios ese que el 37 verso 23 también tenemos ese que el 18 que te dice nadie muere por los pecados de otro o jeremías 32 verso 29 ningún hombre puede morir por los pecados del otro el eterno va a traer el brita de allá el nuevo pacto jeremías 31 31 va a cambiar nuestro corazón corazón de piedra y dar un corazón de carne y va a provocar a todo el mundo que caminemos en la senda del creador así que el mesías de israel no está predicando sea el mismo sígueme a mí nada de eso si no sigan al creador él es el rabino del mundo moisés nunca anduvo predicando sobre él el hijo sigan al creador por ejemplo es un buen ejemplo así que el mesías de israel viene antes de la guerra de gog de magog al fin de los tiempos te lo dice como dije está en malaquía en los últimos versos también está en ese que el 37 el mesías viene una vez que el pueblo real comienza a regresar a la tierra que es el comienzo ese que el 37 donde las tribus real comienzan a regresar a la tierra santa obviamente fuimos exiliados por casi 2000 años ahora estamos al fin de los tiempos este es el tiempo esta es la era pre mesiánica que estamos viviendo fantástico todos los días escuchamos gente declarar como dice jeremías 16 nuestros padres nos heraron mentiras cosas que no tienen valor se dan cuenta que estaban idolatría ya sea en cristianismo ya sea en islam ya sea en cualquier otra religión y está hablando cristianismo desde su mamá que es catolicismo a los a las hijas que es lo evangélico los mesiánicos los nazaratín los testigos de rayo vaclo and dentista todos esos son hijos de la misma mamá todos practican de una manera tal vez poquito diferente idolatría a jesús a yeshua que coincidamente él es literalmente el prototipo del falso mesías literalmente un falso profeta que se autoproclama dice sacarias 13 verso 3 que llega un profeta falso y que quiere engañar a la gente y su propia gente lo traspasa en las manos conocen de algún falso profeta que las señales del son hoyitos en las manos lo traspasa en las manos lo dice aquelías 13 verso 3 el cristianismo es idolatría específica que ha sido la que nos forzó los que nos violó nos raptó muchas veces muchos de mis hermanos fueron raptados y lo estoy buscando el regreso ahora el cristianismo nos quiso llevar nos asesinó el mismo eso dijo el que no cree en mí que me lo traiga a mí y me lo decapita en frente de mí también dijo jesús el que no cree en mí que me lo traiga a mí y lo quemen eso suena la inquisición yo personalmente tuve familiares que fueron quemados en hoguera en el nombre de jesús no expira igual el mesías de israel trae paz mundial como dice isaías 11 e igual de acuerdo a la misma biblia cristiana pero también en la historia secular jesús su mamá casada con josé salió embarazada de otros por eso jesús no tiene patrimonio o tribal de judá jesús no es el león de judá nunca pudo ser el león de judá porque no es hijo natural de josé él es el cacho de josé no el hijo y como muchos cristianos me dicen pero lo adoptó primero adopción no da tribu antes y hoy en día eso nunca pasó y también obviamente qué cornudo va a darle tribu a su a su a su cacho igual no sirve la idea de adopción así que no jesús fue descalificado es un notado de regreso a los israelitas a la tierra jesús no debió de la torá la biblia cristiana está totalmente dirigida a otra dirección sólo comparando el libro de ezequiel con el libro de apocalipsis total diferentes finales le hace ezequiel 40 hasta el final y apocalipsis 21 hasta el final dos finales diferentes y sólo uno puede ser verdad dos finales diferentes no tomen mi palabra hagan ustedes su propio estudio así que bueno ese jesús yeshua como quieran llamarlo ese es el anti mesías nos debió él no cumplió ninguna profecía mesiánica en absoluto el mesías de israel viene y regresa el pueblo a la tierra regresa el pueblo israel a la torá a la senda antigua dice a ezequiel que el eterno trae la reconstrucción del tercer templo el mesías de israel la finaliza la dirige fantástico jesús está contra eso inclusive apocalipsis te dice que no hay templo en el nuevo jerusalén eso es apocalipsis 21 no existe templo en el libro cristiano de apocalipsis el libro de israel tiene un enorme templo y como dice sacarias 14 las naciones van a ir al santo templo a adorar al creador te lo dice está escrito ok antes de continuar quiero darle bienvenida a todos los nuevos repórtense de dónde están viendo díganos cómo le estamos ayudando también quiero que por favor le hagan me gusta este video y se suscriban al canal que le hagan clic a la campanita para que le contemos cuándo los siguientes videos en este canal vengan es importante también quiero invitarlos a las clases de la biblia estudiamos la biblia hebrea todas las noches a las 8 de la noche ahora de toronto de domingo a jueves estudiamos la biblia hebrea que es la raíz hebrea de la fe la estudiamos del hebreo la traducimos al castellano con su comentario donde todo el mundo está bienvenido a aprender la biblia hebrea con nosotros tenés que estar suscrito para comentar pero todo el mundo está bienvenido así que suscríbanse al canal hazle me gusta al video compártenlo en su grupo únanse al proyecto de aprender la biblia hebrea el que aprende la biblia hebrea vive menos vive menos engañado así que hagan clic 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 bueno así que el Mesías trae a todo el mundo a caminar en la senda antigua así que quiero unos puntos claves de el verdadero Mesías de Israel el Mesías de Israel el punto o lo que él va a provocar es traer y reconocer al uno como dice en la Shema de Toron 1 6 4 escucha Israel el eterno nuestro Dios el eterno uno o como dice Zacarías 14 verso 9 en el reino mesiánico en aquel día Hashem va a ser uno y su nombre uno así que el verdadero Mesías no se declara Dios es locura parte de una Trinidad eso es idolatría sino que el verdadero Mesías de Israel él va a llevar a todo el mundo a reconocer al uno fantástico ese es el verdadero rey Mesías él va a inspirar a todo el mundo a cumplir todos los misdot que le tocan todos los mandamientos que le tocan van a inspirarse van a elevarse van a caminar van a sorprenderse van a alabar wow quiero imitarlo ok el rey Mesías va a ayudar que todo el mundo doble su rodilla el creador y que sirvan al Dios de Israel todas las naciones van a ir a Israel van a traer regalos al Dios de Israel en el santo templo en el tercer y final templo Zacarías 14 hay un dicho que me encanta que lo tengo aquí que dice los sabios los profetas no anhelaron la era mesiánica para tener dominio sobre el mundo entero no los queremos esclavesar no los queremos gobernar no es el punto de esclavesarlo para ser exaltado ah miren el judío tampoco por eso o para comer y beber y celebrar tampoco eso más bien desea el pueblo Israel al Mesías de Israel para estar libres e involucrarse en el estudio de Torah y la sabiduría de Hashem sin presiones sin perturbaciones sin sin ser disturbados todo el mundo como dice Jeremías va a conocer al creador en la era mesiánica cuando el Mesías sea revelado todo el mundo va a conocer a Hashem Zacarías 13 verso 2 todo el mundo va a abortar idolatría como dije no más cristianismo no más islam no más budismo no más hinduismo no nada de eso solo Hashem el pueblo Israel va a ser exaltado pero no para pisotear a la gente sino para servir como hermanos mayores a las naciones Zacarías 8 te dice que 10 hombres de las naciones van a agarrarse del manto del judío del sissit y van a decir sabemos que Dios está contigo y el pueblo Israel no va a estar buscando cómo abusarlos sino guiarlos es el llamado el pueblo Israel mira hermano costarricense mira hermano chileno mira hermano haitiano quien sea vamos a caminar juntos a la casa del Dios de Yaacov ese es el punto y todos juntos alabando ese es Salmo 67 Dios duja a mi meloquim Dios duja a mi inculam todos juntos alabando al mismo al uno el Mesías de Israel no judicia la alabanza del mundo sino que el eterno es el que recibe la alabanza el Mesías del mundo el Mesías de Israel el Mesías judío que es el mismo apunta al padre alábenlo alábenlo solo a él solo a él él es el rabino del mundo como Moisés el Mesías de Israel su para descubrir su llamado no tiene que ser ningún milagro inclusive en la Biblia hebrea ningún rey de Israel hace milagros el que hace milagros son los profetas en el caso Elías el profeta va a regresar Dios se lo llevó y lo va a regresar él es el que enuncia el Mesías así que si Elías regresa y él hizo resurrección de los muertos hizo muchas otras profecías el eterno va a trabajar por el profeta por medio del profeta el rey Mesías de nuevo rabino del mundo pero literalmente una profecía mesiánica que el Mesías va a hacer milagros no existe ese no es un requerimiento mesiánico el requerimiento mesiánico básico descendiente de Judá David Salomón que de nuevo Jesús no lo tuvo producto de adulterio Jesús su mamá casada con José salió embarazada de otro Jesús nunca pudo ser el león de Judá porque él no tenía afiliación tribal total por el adulterio de su mamá punto final no tiene arreglo adopción no ayuda como dicen así que la idea del Mesías primero tiene que calificar en lo básico calificar en lo básico regresar al pueblo Israel traer paz mundial Isaías 11 todo el mundo va a lavar al creador el conocimiento del creador va a estar como las aguas cubren el mar el tercer templo va a ser construido Gog de Magog antes de eso es destruido todos los enemigos de Israel desaparecen en verdad los enterramos eso es lo que pasa los enterramos a todos los los idólatras que aman su idolatría más que su vida en mi opinión Gog de Magog pretende ser Jesús y pretende ser el Mati y mucha gente idólatra terca perece en esa en ese conflicto Dios mismo el que lo elimina no nosotros Dios mismo lo elimina se derriten en su carne así lo dice así lo dice Zacarías 14 pero también lo dice Ezequiel 39 lo dice esa gente perece solito nosotros nos ocupamos solo enterrarlos espero que todo el mundo aborte idolatría porque es el deseo del judío que todo el mundo aborte idolatría que nadie perezca que todo el mundo alabe al creador el uno no el trino idea de Dios encarnado eso es idolatría total eso es mitología así una una vez que cumpla todos los requisitos el verdadero Mesías reunir al pueblo Israel en total definir las tribus bien porque hoy en día están perdidas en nuestra conciencia están aquí y hoy en día están regresando fantástico la tribu de Dan por ejemplo que son los judíos de Etiopía ya regresaron a la tierra contradiciendo el libro de Apocalipsis pero cumpliendo lo que dice Ezequiel 48 que la primera tribu que regresa es Dan ya regresó Shkoach tribu de Dan bien hecho tribu de Dan contradiciste el libro de Apocalipsis cumpliste lo que dice Ezequiel 48 porque la profecía del creador es verdad las profecías de idolatría aunque muchas veces pueden parecer verdad y la verdad de todo es para darnos libre albedrío el eterno por ejemplo di que que permitió milagros a Jesús 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 hizo milagros dicen el eterno los permitió aunque Jesús históricamente era conocido como un brujo como un brujo pero igual Dios los permitió para darnos libre albedrío ese Deuteronomio 13 que dice que el eterno va a permitir falsos profetas para darnos libre albedrío para ver si le seguimos al eterno o caemos en idolatría Jesús Jesús de Nazareno no cumplió lo más mínimo para ser candidato mesiánico no vino de afiliación tribal de Judá David y Salomón no lo fue no trajo paz mundial trajo guerra él mismo lo dijo no vine a traer paz sino guerra sus mismas palabras te lo dicen que me digan paz en el corazón ese no es el punto ese es Isaías 11 paz mundial también te lo dice Jeremías 31 paz mundial inquisiciones cruzadas holocaustos en el nombre del hijo de adulterio Yeshua Jesús como quieran llamarlo no él no cumplió en absoluto el llamado que yo tengo personalmente es destapar las mentiras de idolatría y llevar a la gente a la senda antigua preparando el camino del verdadero Mesías preparando el recibir la Shejinah de Dios que cae como dice en Ezequiel 44 cae en el tercer y final templo porque esa es la señal que Dios aprueba y entonces este candidato mesiánico que anteriormente solo era candidato es establecido como como rey mesías y todo lo que estaba en la Torah se va a cumplir el servicio del templo va a recomenzar te lo dice Ezequiel 44 toditito el servicio del templo va a recomenzar te lo dice léase Ezequiel 45 46 que todo el sistema del templo recomienza mucha gente tiene problemas con eso ese es tu problema con la Biblia porque la Biblia es verdad la Torah de Moisés es verdad la Torah es para siempre es buena léase Salmo 119 te lo dice así que todo es restaurado con el verdadero rey mesías no un dios encarnado el rabino del mundo que nos lleva a ver al padre alabar al padre solamente al dios de Israel al dios de todo el mundo él ama a cada una de sus criaturas para ser salvo no tenés que ser judío tenés que tener fe en el uno en el eterno para ser salvo como judío o no judío si tú eres idólatra judío no sos salvo si tú eres idólatra no judío no sos salvo estás mal frente al creador quiero decir así que tenés que abortar toda clase de idolatría aferrarte al uno tenemos Isaías 43 44 45 que te lo repite yo soy el único dios yo soy el salvador mi brazo no es corto para salvar antes de mí después de mí no hay otro salvador toda rodilla enfrente de mí se va a doblar y toda lengua me va a confesar al creador no hay idolatría ese es el punto del rey mesías descendiente de judá David y Salomón del lado paterno como dicen las escrituras no un dios encarnado eso es mentira eso es parte de mitología pero el eterno lo permitió para darnos libre albedrío pero tú puedes escoger idolatría de Jesús o Yeshua guajamachía o escoger al uno al uno tener fe en él dirigir tu plegaria solo a él ese es el punto ese es el punto ese es el verdadero mesías de Israel él va a traer paz mundial va a ser fantástica era y estamos en la era pre-mesiánica Elías el profeta está en Malaquías los últimos versos va a presentar al verdadero mesías no Elías en en reencarnado cualquier otra locura que los cristianos se inventan inclusive Jesús y Yeshua se inventó que Juan el Bautista era Elías pero Juan el Bautista en la Biblia cristiana Juan 1 20 dice Juan el Bautista mismo que él no es el profeta Juan el Bautista desmiente a Jesús lo pone como mentiroso en la misma Biblia cristiana el verdadero Mesías presentado por el verdadero Elías el profeta eso está en Malaquías al fin de los tiempos no dos mil años atrás ese es el punto comparten este video háganle me gusta que todo el mundo conozca del creador Shalom Aleichem Coltú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!